Hola a todos y bienvenidos a mi canal, donde les comparto información sobre salud, nutrición y bienestar. En el video de hoy les voy a hablar sobre la proteína Nación, un suplemento alimenticio que promete mejorar tu rendimiento físico, tu masa muscular y tu salud en general. ¿Será cierto o será una estafa? Vamos a averiguarlo. La proteína Nación es un producto que se comercializa como una fuente de proteínas de alta calidad, elaborado con ingredientes naturales y sin aditivos químicos. Según su página web Superíndice 1, contiene 25 gramos de proteína por porción, proveniente de diferentes fuentes animales y vegetales, como carne, huevo, leche, soja y quinoa. Además, dice tener un alto contenido de aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no puede producir por sí mismo y que son necesarios para la síntesis de proteínas y el mantenimiento de los tejidos. Pero, ¿qué son las proteínas y por qué son tan importantes? Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos, que constituyen los principales componentes estructurales de las células y tejidos del cuerpo. Su consumo diario en la dieta es imprescindible, ya que su principal función es construir y reparar las células del cuerpo, formar tejidos, músculos y huesos, transportar vitaminas y actuar como defensores mediante la formación de anticuerpos que luchan contra las enfermedades Superíndice 2. La cantidad de proteína que necesitamos depende de varios factores, como la edad, el peso, la actividad física y el estado de salud. En general, se recomienda que la proteína represente un 10 a 20% del total del valor calórico de la dieta, que por día sería entre 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso Superíndice 2. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos debería consumir entre 56 y 84 gramos de proteína al día. Las proteínas se pueden obtener de diferentes alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Las fuentes animales de proteínas, como carnes, lácteos y huevos, son reconocidas por ser de alto valor biológico, pues contienen todos los aminoácidos esenciales. Las fuentes vegetales, como cereales y legumbres, también aportan proteínas, pero suelen carecer de algunos aminoácidos esenciales, por lo que se deben combinar entre sí o con alimentos de origen animal para obtener una proteína completa Superíndice 2. Entonces, ¿es necesario consumir un suplemento de proteína como la Proteína Nación? La respuesta es que depende. Si tu dieta es variada y equilibrada y cubre tus necesidades de proteína, probablemente no necesites un suplemento. Sin embargo, si tu dieta es deficiente en proteína o si tienes una mayor demanda de este nutriente por alguna razón, como el embarazo, la lactancia, el crecimiento, el ejercicio intenso o alguna enfermedad, un suplemento puede ser una opción para complementar tu alimentación. Pero ojo, no todos los suplementos de proteína son iguales. Algunos pueden tener una calidad inferior, contener ingredientes artificiales, aditivos, azúcares, grasas o alérgenos, o tener un sabor desagradable. Por eso, antes de comprar un suplemento de proteína, debes leer bien la etiqueta, verificar la composición, la procedencia, la fecha de vencimiento y el modo de uso. También debes consultar con tu médico o nutricionista si el suplemento es adecuado para ti y seguir sus indicaciones sobre la dosis y la frecuencia de consumo. En conclusión, la Proteína Nación es un suplemento de proteína que puede ser beneficioso para algunas personas, siempre y cuando se consuma de forma adecuada y se acompañe de una dieta saludable y un estilo de vida activo. No obstante, no es un producto milagroso ni sustituye a una alimentación equilibrada. Recuerda que la mejor forma de obtener las proteínas y los demás nutrientes que tu cuerpo necesita es a través de los alimentos naturales y variados. Espero que este video te haya sido útil e interesante. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para más contenido sobre salud y nutrición. Nos vemos en el próximo video.